un ciclo de calma, una base tu le pongo dos brazos? no viste wey que te había devastado y tenia un bisman para hacer el ciclo de ciclo no mame wey, viste que quedo? quedo en cual? vamos a dejar hasta los brazos ya devastado te pongo dos brazos te pongo dos brazos te pongo dos brazos te pongo dos brazos te quiero empezar wey de que empieza? de que empiezas? yo he hecho el mojito la mano hay una piedra en una la piedra esta piedra esta piedra sama y esta piedra por la banqueta quien sabe que es esa buena tp gracias empezamos a meter el brillo esta es la pantalla? si la pantalla es de la perra y la puesta hey comparte el chilo si lo va a comprar no sabe que es eso mas queda un sobre mas queda un sobre suelto mas queda un sobre suelto y la caja y la caja cerrada porque no la abre? que te abre el sobre no sale nada o que? entonces ayude se crea esta una bolta y ya la obra ya comprala que no ten coraje que te salga el miajo de esa bolta o si vale hay como un brazo que es que ya falta el navarro eh aluto ayúdalo para vos que onda que se lo picho el tigre no ahora si ya ya sabe como lo planeamos van a darle la caja o no que se le picho el tigre que la caja es que la caja es que la caja no 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 ni moco en la mano pero si si lo vas a dar lo vas a sacar seguro marcelo gol es shatterfoy No, esta al pack, que culo Si puede salir, se toma de 300 en esta carta Como el emerald común, esta mas caro que el secreto Por 2? 5% nada mas de la carta Pero solamente una 5% 30 60 100 Ooooooo No se falta una cinta Es un tamaño de una cinta Es un tamaño de una cinta ¿Puedo decirlo? Acabo de decirlo ¿Qué dijiste? Una Hay que encargarla por fuera Yo tengo una Tira de marido No me pilló Así que Dijo que sí Ah, una alborota Ah, la mara Que se viste a su pino Venco Vamos a pasar ¿Qué pasa? Ay, tuve que te pones Fuerzas a pensar que es esta mamada El que añades Otra falca no puede ser Bueno, porruna Es las comatas Estraña El dragón número 12 también Estraña que es de mi, wey ¿Por qué se tiene ese dragón? Para que te pegues Ayendo que el otro falco Tuve más danza en la mano ¿Y quién? Mira, lógica Que bueno Mamá, me vamos a poner matan a George Yo que estoy pegada ¡Ah, porro! Que pedo, wey Me entraña que apenas salió el patrón Ese mojito de Chava ¿Qué es que llega a regresar a nivel 100? ¿No lo has jugado? Ya sabes, está más caqueado No lo has jugado Para que se vea el Dante, wey Y no usar la chapa El patrón se despierta La espada se despierta Ahí viene Ay, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, patrón, supone que sólo la siguiente y el de Lucas la peluca la peluca apuera te morro ven a este wey ve como empezó esta la verga bueno ve como empecé esta la verga si este hubiera sido gracioso no estuviera pensando wey osea no tiene beneficio de nada y para que chingos agatas de un mono son de coleccion te llevo una carta a tu casa al de beleado felicidades era chido wey que estaban en un correo y cuanto vale cada mono de esos? 200 250 tengo una monada de 5 me alcanza para 2 ya puedo tomar varias cosas Hector perdon ah si no me daba oro no me daba oro no me daba oro te das 15 de peleas deberias hacer que te de un pichitaje un colorecito alternativo en el mario kart en el mario kart en el sarro es el vato normal si es el de yochi con una callucha de yochi en el barrio no me daba pensamiento en el barrio la gente puede comprar el link en el barrio en el barrio el barrio en el barrio el barrio tiene otro vestido en el barrio ¿Cuántas horas ganaron, Bayon? 12 Ah, primero para el segundo 2.40 al primero, 5.20 segundos ¡Sí, qué bueno! ¿Qué es Justin? ¡Hawaiiana! ¡Anda, pego! ¡Qué pego! ¿Qué tal va eso? ¿Qué tal va eso? ¿Qué? ¿Cuántos tiros? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Cuántos tiros? ¡Ah! 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 ¡Aha! ¡Ah! 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 son tan buenos los bonitos que le dan al rober y a este wey están jugando los bonitos y los van a llegar esta era el pego de los monos te mato el bonito rober mato el chavo también para que le pegue salgo a yo y 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